Representantes de organizaciones políticas Zimbabura participaron del taller de fiscalización y control del gasto electoral en las instalaciones de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral CNE. Para ello se contó con la presencia de la directora nacional de fiscalización, Yoconda Silva. El objetivo de este taller es socializar a las organizaciones políticas sobre actos de pre-campaña o campaña anticipada. Vamos a tratar también un poquito de transparencia de cuentas de las organizaciones políticas como una obligación que tienen cada una de ustedes. De la misma forma vamos a tratar un poco de cuentas de campaña de primarias, que es lo que en este momento estamos viviendo cada una de las organizaciones políticas dentro del proceso democrático. Silva resaltó que el objetivo de fiscalizar los gastos de los partidos políticos dentro de un proceso electoral es con la finalidad de garantizar la participación equitativa e igualitaria de los candidatos. El momento que se rompe este principio de equidad y de igualdad, no estamos nosotros permitiendo que se dé la garantía de que todos los candidatos en igualdad de condiciones puedan participar. En nuestra legislación ecuatoriana, este es un factor muy importante, en el cual para eso existe la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto. También se socializó que la entidad electoral controlará la propaganda y publicidad de los candidatos, además del fondo de promoción electoral que entrega el gobierno a través del CNM. Este fondo que les da el Estado solo lo vamos a hacer en radio, en televisión, en prensa cerita y en vallas publicitarias. Este dinero del Estado solo sirve para estas cosas, para ninguna otra cosa más. Es decir, por consiguiente, si es que nosotros ya tenemos un fondo público que destina exclusivamente para gastos en medios de comunicación, ninguna otra persona puede dar un aporte en dinero para contratar un propio espacio, sea en televisión, sea en radio o contratar una empresa de vallas. Para justificar los gastos incurridos en la campaña, las organizaciones políticas deberán llenar formularios de transparencia. Hasta el momento no se establecen los montos del límite de gasto electoral. Una vez que se cierre el registro electoral, que será en los próximos meses, previa a la publicación del registro electoral y su auditoría correspondiente, se establecerán los montos de la promoción y del gasto electoral. Es 1.5% del último registro electoral que está establecido en el Código de la Democracia. Los partidos políticos que incumplen con alguna normativa de la ley orgánica electoral serán sancionados. Es decir, que pueden ir desde sanciones pecuniarias a las organizaciones políticas, a los candidatos, a los aportantes, así como también, en este caso, las infracciones que ya son consideradas como la suspensión del candidato o también de la organización política dentro del registro electoral. Con cámaras de Edi Mafla para TVN Canal, Elian España.